y no y no y no y no y no a vamos a ver 4 por 4 de pacotilla Sube 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 y si se unió a ver como te decía quieta aquí y hoy con el Kenshi bro Kenshi bro, un clube Y yo que culpa tengo? Osea y se le estan revelando y me hizo amor a mi Osea, en que mundo vivimos? Desde cuando yo tengo la culpa de otro cartel A huevo, me choca y me sigue, osea, en que mundo vivimos repito? Pendejo Pendejo Joder Mato a un wey Donde? Ah vale Mato a uno Y se me pide estrella Como repito En que mundo vivimos? De cuando matar esta bueno? Desde que GTA lo creo o como? Perseguirme poli? Que este mundo no tiene sentido? Mato a uno Tengo que matar a Gocho, así a el, el, el Kenshi El Kenshi Limpaq Necesita más fuerza Vale Mi estrellita de la suerte Suponiendo que en el norte Hay otro Bueno que hay otro Ayukiri mi Pendejo Esto Ah falta uno Vale Aquí Ok o no Oh no Y toma Explosión Me chingó mi carrito Bueno yo también Lo chingué A ver si encontramos otro Lo robamos El ministro Por abajo Pasando Ya sé que andan por las calles Pendejo Uy este auto Uy este auto Vale Ayukiri mi Pendejo Cuando se va a matar A todo esto Que no me he hecho Oques Hostias Te caro Hola Ah Lo pose Vale Vamos con las misiones Vamos con las misiones Del policía Bueno supongo que es un policía Suministro de armas Hey kid Over here An old army buddy of mine Runs a business in Rockford We saw action in Nicaragua Back when the country knew What it was doing Anyway Some cartel scum Ruffed him up yesterday Said they'd be back For some of his stock today He's gonna need backup And in return They'll give you a knockdown rates On any hardware you buy I'd go myself But the old sciatic is playing up So uh Hmm Good luck Por el punto I'd go for el punto El puntito Pa El puntito Vale Uy No me choques Cabrón No me choques No me choques Entonces Cuando vino Bill Clinton Je Toma Cuando vino Bill Clinton Aguante para la Destruyó todo Uy Ostia No tengo una Ah bien tengo una Policía No se meta Va a resultar herido Si si Policía No se que A ver A ver Rey Mira Tengo un tanque como tu Que quieres que haga No me muevo de ese tanque Vale Yo pensaba que hubiera más de ti No puedo creer que esos chalos de chalos Me dejaron sin el cubano Bueno Me dejare Aguante lo que necesites Estos colombianos estarán aquí en un minuto Vale Te agarra esas tres armas Que son mejores Y como agarro los de ahí arriba eh ¿Guarra? Ah el chaleco Es verdad Es que se genera el chaleco Y Bueno Empieza la diversión Si si Diversión Empecemos Empecemos wey Vale Tres Vale ¿Está vivo? ¿Como puede estar vivo? ¿Como? Ya Ya Que fácil Hey Si te he reunido con tu Y Nicaragua Tal vez Todavía tengo mi arma Si necesitas cualquier poder Si te vayas Si te vayas Si te vayas Si te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ok Pues bueno Misión superada No te vayas Vamos a hacer nuestro Tanquecito Está guapo eh Vale Pongamos Para enfrente Para enfrente Para enfrente Activa el vigilante No 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 quiero vigilante No quiero Mamadas de esas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Mi tanque está guapísimo No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Si no te vayas No te vayas y